No me hables de chavo y de prenda que yo te conozco y sé que estás pelado Que cuando no tienes busca de todo el mundo y el día que tienes los dejas de lado La casa y los carros son todos rentados, yo voy a explicarte los dos como es Tú sigue hablando que tú estás pegado, si tú no has pegado ni me acuerdas party El 4 de julio te damos candela, me engancho la máscara a la Yeezy negra Le rezo a Jesús a la luz de una vela, salimos a casarte y hacemos que llueva En el mar, en el cielo y en la tierra se apaga la luz, el telón se te cierra Todo lo que tienes no vale de nada si no te lo puedes llevar cuando muera Moving in birds with your animal, keys coming straight from Colombia Take a vacay on a tropical, you think you owe that, I'm a humble ya Hit them skins coming at a door, living in sin but I want more Don't make me get blood on my air force, and tell my girl I some red sauce Moving in birds with your animal, keys coming straight from Colombia Take a vacay on a tropical, you think you owe that, I'm a humble ya ABA, AKA, Carlitos Blanca, heavyweight Como si nada trae, jama wey, la barra impacta, casuclé El de la presión, yo vivo en tensión, en la prisión de mi propia mental Diseño mis textos como un arquitecto, yo opero los ritmos como un hospital Como dijo Héctor, el día de mi suerte en cualquier momento me puede llegar Y si no me diste la mano cuando estaba abajo, cabrón no creas que me voy a olvidar Carlitos Blanca, lejos de la ignorancia, el peso pesado que no da revancha Vivo la sustancia, aprovecho mi estancia, no miro muy lejos pa' no perderme en la distancia Las pérdidas solo motivan para generar más ganancias Rounds, I'ma pop, I'ma let them go Got hoes from Havana to Mexico Got lean codeine and the fentanyl When they over the top, I'ma let them know Got weed and a hash, I'ma lace it Hard times in the past, gotta face it Got love, I'm afraid, I'ma break it It's my turn, you can bet, I'ma take it Got weed and a hash, I'ma lace it Hard times in the past, gotta face it Got love, I'm afraid, I'ma break it It's my turn, you can bet, I'ma take it ABA, AKA, Carlitos Blanca, heavyweight Como si nada trae, jama wey, la barra impacta, casuclé No lo mismo llamarlo que verlo venir La noche en mi pira, chicas en mi pupila Me siento preso del odio y la ira Entre tantas caretes y gente de mentira Entre tantos amigos falsos que se viran Aparezco entre el humo del blog que me fumo A través del tour del más oscuro Mi futuro lo veo seguro Que alguien me tumbe lo dudo Beso pesado, man Carlitos Blanco Puto A precio Hijo de la gran puta A Gracias por ver el video.